Hola amigos de Aguacate Haas, vamos con otro vídeo y vamos a ver un poquito cómo va la evolución de las plantas que sembré este año. Las plantas injertadas por mí, vamos a ver, hay tres, a ver, una, dos, tres, bueno hay más, pero creo que en este vídeo solo grabé tres, porque las otras están en el huerto de arriba, para no hacer el vídeo, vamos a dar tantos cortes y eso, pero es que están más o menos del mismo tamaño, están todas del mismo tamaño, aquí estamos viendo el injerto, el injerto, este en concreto si os fijáis no es, aparece en cuña, pero es ladeado, es, bueno, se corta, es un poquito, bueno, es muy parecido al de cuña, es muy parecido, en lista de reproducción tenéis varios injertos, ¿qué pasa? No he hecho, no he hecho más injertos, es que no tengo quien me grave, tendría que buscar un trípode o algo de esto, a ver si vamos mejorando un poquito, vamos a ver este próximo año, a ver si consigo un trípode algo, pero es que un trípode así en, para ponerlo así en terreno y eso es medio complicado, pero bueno, ya miraré, ya intentaré mirar algo, pero ir a la lista de reproducción, si no, a ver si lo dejo aquí en las tarjetas, que ahí tengo varios tipos de injertos y explico uno lateral que es bastante bueno, es un poco diferente, pero pega, también injerto lateral y algún otro hay, ¿qué más amigos? Bueno, ahí estamos viendo ahí, incluso estamos viendo tamaño de los frutos, de los frutos que van quedando, de los frutos que van quedando, tamañitos más normales, no tanto tamaño como vimos en el vídeo de ayer, de la cosecha, ¿vale? Ya cosechamos los primeros, el que no vieron el vídeo, podéis ir al vídeo de ayer, bueno, son los más granditos, ahora, pero bueno, eso es tema de otro vídeo, aquí estamos viendo otra planta, amigo, injerto en cuña, este es el que no está tan sellado tan bien, pero va tirando, la planta no tiene más, estaba un poquito más amarillosa, ahora tiene mejor color, ahora tiene mejor color y a mejor debería de ir, si no, ¿qué podemos aplicar aquí? También podríamos aplicarle, cuando no nos sella bien, lo más recomendable es aplicarle pasta cicatrizante, una pasta bordelesa, un que sea un poquito de pintura con caldo bordelesco, nocicloruro de cobre, ¿me entendéis? Algo, un poquito de cobre viene bien para sellar ahí y o pasta cicatrizante de manera comercial, que hay muchas para cicatrizar, o sea, yo la verdad no se lo he puesto, esperemos que no, que no se, no se enferme, aquí estamos viendo la otra, ¿ves? Están, están, tienen buen color, no se le está aplicando, lo digo desde ya, porque el crecimiento, personas, sobre todo las personas en Sudamérica, ahora vamos a aplicar una cosa, tenemos las estaciones marcadas, primavera, verano, otoño, invierno, muy marcadas aquí en España, en Canarias, donde yo me encuentro, ahora no hay crecimiento vegetativo, hay un pequeño crecimiento vegetativo, pero que ya pasó, que es a final de verano, a final de verano siempre hay un pequeño crecimiento vegetativo, obviamente no tan grande como en la primavera, en la primavera es cuando explota el crecimiento vegetativo, pero ahora ya no, ahora ya los días son bastante, bastante cortos y no, prácticamente no hay crecimiento, o sea, no hay brotaciones, no hay crecimiento vegetativo, no hay nuevas brotaciones, entonces, ¿cómo sabemos nosotros que está bien la planta? ¿Qué va la cosa bien? Simplemente por el color de las hojas, que estamos viendo que está, que está bien, y aunque no haya crecimiento vegetativo, hay crecimiento de raíz, en invierno hay crecimiento de raíz, entonces, eh, la planta siempre intenta engrosar, vale, ahí estamos viendo unas yemas, eh, porque los días tampoco están muy fríos, ahora parece que está empezando un poco más el frío, pero para la época que estamos no está haciendo mucho frío, que ya estamos en diciembre, diciembre y enero aquí en España son los meses donde más frío hace, diciembre y enero, son los dos meses donde más frío, más bajas temperaturas hace, yo me encuentro en las Indias Canarias, que aquí, eh, no hay heladas, bueno, heladas en las cumbres de las islas más altas o puede nevar y eso, pero normalmente en medianías y todo eso, son climas más temprados, aún así con la humedad por la noche y eso también bajan, en ciertas zonas baja bastante la temperatura, eh, no llegamos al riesgo de heladas, pero, bueno, puede haber heladas, pero de medianías un poquito altas y en zonas depende de la zona, vale, pero eso, en, son climas más templados que, por ejemplo, en la península, las personas que me escuchan de Sudamérica, la península, llamamos nosotros los canarios a, pues, al resto de España, lo que es Madrid, Barcelona, para que me entendáis, Andalucía, toda, lo que es el, eso, la península ibérica. Nosotros estamos, Canarias, en unas islas pegadas a, a lo que es el continente de África. Eh, eso porque es que hay mucha gente que me escucha de Sudamérica, las personas que me escuchan de aquí de Canarias, el, el país donde más me escuchan es México, de México es donde más me escuchan más de México que de España. Me escuchan México, bueno, hace tiempo que no miro los datos, pero México, España, Colombia, eh, ¿cuál es el? Perú también me escuchan, Chile. Normalmente son los países donde más producción de aguacate hay, es, tiene su lógica. Eh, de España también, creo que es el tercero o el cuarto que también más me escuchan. Entonces, amigos, injerto en cuña, ¿qué tenemos, qué beneficios tiene? Por ejemplo, aquí, es que este está un poquito mal, está mal, eh, que diga la explicación, pero injerto en cuña, tiene, para mí, tiene menos, eh, probabilidad de, de que nos caigan los hongos. Ya sabemos que en el árbol, que al final lo arranqué, ¿os acordáis, amigos, los que soléis ver mis vídeos del árbol de la pepa de aguacate, haz, que hicimos varios experimentos y al final nos entró el hongo y la planta se murió, la tuve que arrancar, se murió, porque le hice tantos, tantos injertos, injerto en cuña, era una prueba, o sea, no pasa nada. Eh, se le hizo injerto en cuña, injerto en púa, injerto lateral, eh, injerto de chapa, que se suele hacer bastante naranjo, y en aguacate no suele funcionar, ese injerto así, injerto de, de escudete, se suele llamar también, que suele, en muchos frutales, funciona, pero en aguacate no, el próximo año voy a ver si hago más así también, de experimento o en bolsa, eh, pero no suele, no, no suele pegar, no suele pegar. Entonces, para árboles pequeños, a mí personalmente me gusta más este injerto en cuña, ves, por ejemplo, este, este está bastante bien, que el injerto lateral, ¿por qué? Porque yo lo que veo es que da menos, eh, es, da menos probabilidad de que nos caiga hongo, porque así hacemos una cuña, nos pega el injerto y ya, ya, ya empieza a sellar. Sin embargo, si nosotros, eh, sembramos la pepa en tierra, en, en campo, y después, en vez de hacerle el injerto en cuña, hacemos el injerto lateral, después tenemos que despuntar por arriba, para que la energía se vaya a ese nuevo brote que está injertado, y nosotros cuando despuntemos por arriba, que no, que, que, que me pasó este año, eh, esos son unos aguacates locos, llamamos aquí, eso muchas veces se caen, nosotros aquí simplemente tenemos una cosecha al año. Eh, ese injerto lateral, por la humedad, por ejemplo, que hay aquí, o eso, suele tener bastante tendencia en hongo, entonces, yo veo mucho mejor estos injertos en cuña. E injerto lateral, cuando ya tenemos árboles un poquito más grandes, queremos cambiar de variedad, son árboles un poquito más grandes, ahí ya no puedes hacer un injerto en cuña, te tienes que ir a un injerto lateral o un injerto en corona, también, ¿vale? O si es muy grande, incluso ya cuando son árboles grandes, normalmente lo que se hace es cortarle el árbol y esperar, cuando eche el nuevo brote, en ese nuevo brote, eh, que, para que no sea tan, tan leñoso, se puede injertar ahí. Hay varias maneras, varios tipos de injerto, pero nada, amigos, las plantas ahí están, ahora no hay crecimiento vegetativo, tienen buen color, simplemente, ahora esperar, pero hay crecimiento radicular. Entonces, nosotros, no se le está haciendo una fertilización, eh, muy adecuada para, para, para este tipo de plantas, porque yo a veces no puedo y entonces, a veces cuando mando el abono, lo mando para todos los árboles, eh, si voy a hacer una fertilización muy fuerte, tranco el microaspersor o lo doblo para que no se riegue esa planta, pero, por falta de tiempo y eso, a veces no estoy dándole los mismos necesarios a estas tres plantas, hasta estas plantas, haciendo las cosas bien, eh, a planta pequeña, la planta pequeña lleva una fertilización y la, y estas plantas ya más grandes produciendo, llevan otro tipo de fertilización. Todo eso te lo explico en el curso nutrición, aprovecho a decirlo, me hablas al whatsapp, no es de manera gratuita, pero por un precio económico, aprendes a hacer las cosas bien desde, desde el principio, que te vas a ahorrar bastante dinero y bastantes dolores de cabeza, porque el cultivo del aguacate, eh, no es que sea súper difícil, pero tienes que saber unas cosas, manejo del riego, el suelo, características del árbol, qué abonos poner dependiendo la etapa fenológica que se encuentre el cultivo, regulaciones de pH, todas esas cositas las vemos en el curso de nutrición y muchas otras cosas. Entonces, quien esté interesado, me habla al whatsapp. Bueno, amigos, pues así están las plantitas, acordados de eso, no le estamos dando los cuidados que se le deberían de dar al cien por cien, simplemente tiene un poquito de abono, que tiene un poquito de varias cosas, eh, tiene compost, pero podríamos darle, eh, más cosas para que creciera más rápido, pero es que no voy a estar comprando productos por tres plantas, ¿vale? Si tuviéramos una plantación de, yo qué sé, 30 plantas, 50 plantas, 500 plantas, obviamente ahí sí merece invertir un poquito más para, para conseguir que esta planta crezca más, un poquito más rápido y tener la cosecha un poquito más rápido, ¿vale? Pero entonces es eso, pero bueno, que van bien, van bien, ¿vale? Amigos, espero que os haya gustado el vídeo y que vuestros árboles de aguacate vayan bien. ¡Un saludo! ¡Un saludo!